especial de halloween que va a salir el 15 de noviembre pero estuvo bueno el especial de halloween que culminó en el link tober donde ganó el espinoza jael garcía espinoza si chido yo perdí yo falle el link tober desde el primer día de hecho pero yo creo que uno de mis dibujos el de sanic es el más memorable y se va a quedar para toda la vida para toda la vida yo lo puse en el guau que es esto hablando de las plantas ya se estrenó para esta época ya se estrenó doctor sueño yo sí la quiero ver y bueno obi-wan kenobi es un gran actor sí obi-wan kenobi exacto que no vi así se llama él hace una vez en un paraje muy colorido bajar un poquito para que no se metan en el micrófono oye aquí alguien puede jugar como güey güey y no sí si lo logran sin lograr llegar hasta güey y alguien puede jugar con ah 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 vamos a notar ya viste que mario salía ah 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 por haber alón todos sus deportes a la otra ah 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 no eso es de louis mansion 2 estaría chido que en smash luigi sacara su perrito luigi salva al perrito de louis mansion el cual es abusado por los demás perritos oh o o o luigi's mansion 2 o luigi's mansion dark moon en latinoamerica solamente en latinoamerica se llamó dark moon en américa y como se llamó el otro lado? luigi's mansion 2 al serio? al serio sabes como sufrió ese perrito? que me lo mato si lo electrocutaron del amor de los ojos que? oye maneja bien hijo de tu puta madre es toa no maneja bien pues es toa donde apenas se alcanza el pinche pedale velo como conseguí mi licencia maldito pigmer y todos pendientes que caen del perro ay gracias que adelante a ver a ver a ver a ver a ver muévanse 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 oye Mario es un patate mas para la game theory de que el es el villano de todos estos juegos si porque Mario no trae malecata ah no se puede hacer malecata porque se las cargan los todos mira el es humilde y ademas Mario no trae cosas creo que vienen en las mochilas de Pichi ajá ya comparten este mochila es como de ah tu sabes me meto mis cosas no? pero Mario cae y nadie esperó a que allí entrara van a entrar sin vídeo no nadie quiere el vídeo que casota un saludo de Manuel es el Mario Fest acuerde que tienes que hablar aquí es el Mario Fest 2019 ya no es Julian Fest Mario Fest Mario Fest 1 eh pero cuando tu no cumples 30 no no digo esto es de Mario ah Mario de Mario 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 rentó el hotel ahorita ah mira lo pidió lo compró en AirBnB lo pilló en AirBnB en AirBnB en AirBnB un top se quiere matar a otro top Axis Axis top rojo se quiere chingar así mira eh servienta allá arriba ah si ya saben las ganas oye cuánta lana están ganando los de Mushroom Kingdom si eh no y este es regalo se supone ¿es regalo de quién? de esta de de Peach vamos a tragar mira muelle pinche fantasma oh Doggy le dijo Doggy se llama Doggy toma mía por ahí no por ahí no pinche está como en los tropezos cámara pinche oye ¿por qué no ves esa colita así? oye pero oye pero ya viste su cara ese güey está morado este es el hotel se está pixiando el güey de atrás la recorción es estupenda somos muy afortunados de haber recibido una invitación para venir aquí yo estoy pinchando chau 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 si nada sospechoso ya viste ese ojete para nada se nota que son más tu celos todas en el pie ya lo cagamos nos va a coger la reina dice esa piche y donde la Monarche la Emperatriz la Emperatriz tú que coge una máscara se le ofrece algo en qué le puedo llevar ya entendí que pedo ya entendí que bienvenido al Continental nuestro operacional esta confrtle En brindarle la mejor experiencia ocasional a Jojo. Solo recuerde las reglas, no desde trabajos en el cliente. Oye, Luigi es John Wick porque ya tiene un perro muerto. Luigi y John Wick. Habla con el que estás bichando. El de la sonrisa. Ah, esta es la maleta del objeto de Mario. Bienvenido al gran descanso real. ¿Estás listo para revisarse al jugatorio? Gracias. Gracias. Ándale. Se alceso. Queridos huéspedes. Y aquí van a Navasca. Bienvenida. Yo, yo, yo. En el gran descanso real. Mi nombre es Cereza Petunia. Y hoy la dueña de este hotel. Cereza Petunia. Y soy la dueña. Cereza Petunia. Estoy absolutamente encantada de que aceptara mi invitación a la verga. Y no camino. Floto. Floto. Porque soy una muerta. Deben estar desastos. Hijos de su pinche madre del mortal. No se preocupen por el dejar equipaje. No tengo donde ponerlo. Pónmelo aquí. Floto. Yo quiero una maleta como la de mi. ¿Cuál era? Que digas. Que tengo una D gigante. Son huéspedes honor. Están pagando a 30 mil pesos la hora. Por eso hemos tomado una experiencia religiosa para todos ustedes. Amables de su hijo. ¡Chau! Ah, ya me dio SIDA. ¿Qué? ¿Qué quieres grabar? Yo si quieres. Amigo, para, yo tengo los ojos. Y nadie ve el perro fantasma, para que todo sea normal ver el perro fantasma. Sí, porque es el amiguito de mí. Es el único que quieras ver. ¿Viste? Sonrió así malvadamente. Quiere decir que nos va a pasar... Será la villana. No lo sé, ¿qué te lo dice? ¿Qué clase de David Stranding es esto? Llevamos como media hora en... En introducción. Nintendo nunca hacía esto. Las habitaciones... La habitación de Mari, Luigi, Pichi y todos los demás putos están al lado. De los más putos del otro lado. Y la habitación de todos son más putos de la otra. La de obrero. Ya es donde se arma la peda. Vean todo en medio. ¡Yo traigo mi vodka! ¡A huevo! ¡Yo traigo mi cerveza! ¡Yo traigo mi vodka! ¡Yo traigo mi vodka bien mamona! ¡Te traigo! ¡Y me cuelgan los huevos! ¡Nada! ¡Ay! ¡Mario regreza aquí un ratito! ¡Nai, nai, nai, nai! Se conectan las emociones. ¿Sabes que cuando van a conectar aquí... y mira qué bonito qué bonito cuarto porque camina así porque está feliz porque siempre lui es tan culo uno con emojis ah mira qué bonito emojis no hay nada qué pendejo se volvió a meter otra vez hola don y un traje de ropa que es idéntica a la que traigo y un cuaderno por si me da hueva en su diario querido diario hoy día de princesa peach por qué no tienes vieja puñetas no me pela qué libro se llevó este crepúsculo yo la amo mucho se ve que le gusta crepúsculo bien vamos a ver mis memorias por luigi capitulo quiero abrazar al niño yo también le hago besarlo quítale la inocencia de sus ojos te voy a volver hombre te voy a volver hombre te voy a volver hombre hombre o cosa y a la mañana siguiente oye con que le invitaron a Daisy a usted Daisy es cierto Daisy en la parada del camión es lo padre de Luigi es bien culo y todo pero por lo menos tiene los huevos para salirme yo me habría hecho bolita indicarme que se muera la princesa yo me hubiera ido ahí tienes al otro ya todo está malo ya valió verga no había abre los muebles Mario de las patas de las patas Mario Mario te puso atrás te puso atrás te puso atrás a huevo o varo aquí puedes comprar cosas si de hecho al final se supone que la casa que te quedas depende de cuánto varo conseguiste en el juego eso era en eso bueno en el 1 y el 2 este tu casa que tienes al final bueno el primero la mansión que consigues porque al final te dan la casa ok va a ser tan grande dependiendo de cuánto dinero concibe mmm porque el juego pero ahora es una garra de bowser porque el juego ven si no es largo pero esta rata 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 en la placa está muy lleno el ropre oye cabrón no alcanza como porque se mojó sobre los globos oye te fijas que no alcanza los tan chiquito tan chiquito a todos veis se tiene que lanzar ay paquete su agua otra vez de nuevo ahí ay nanita no no ay no 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 Oye, ¿tú acabaste dos? No, no lo tengo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tengo? ¿Pero tú eres fan de Mario? ¿Y ese cuál está para Nintendo 3? 3Ds. El 1 y el 2 están para 3Ds. Mario, ¿tú salieron en consólita? Sí, el 1 salió en Game Game. Y Dark Moon solamente para... Mira, mira, mira. ¡No, zorra! Dark Moon nada más para 3Ds. Verga, ahora sí, ya me lo quiero comprar. Yo no quería, por eso no quería jugarlo. Yo no quería jugarlo, está muy bonito. Sí, se ve muy bonito. Sí, prácticamente creo que es lo mejorcito que ha estado en Nintendo. Mira, la maleta de Mario sí trajo maleta. ¿Qué? ¿La maleta de Mario sí trajo maleta? Sí, no, o sea, Mario sí trajo maleta. Mario es maletón, dice. Vamos al cuarto de Mario, está desnudo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y el todal rojo. Mario traía pizzas y comió 2, 3 pizzas y una malteada el güey. Es un villano, eh. Es un fantasma de Mario. ¿Cuánto ego? Es muy narcisista, ¿no? Es narcisista por excelencia. En la canción, Mario, ¿tu canción? Narcisista. Narcisista de novelas. Mira, y todavía dejó una rebanada. ¡Venla chingo! En ese momento me secuestraron. Ay, de saber que traen comida no me hubieran ido a mi cuarto. ¿Tiene dos maletas? Una, en una está azucada. Yo solo tenía una y ni rueditas traídas. Yo diría que vayamos a ver el cuarto de Peach. De pura curiosidad. Esta hacía de estar desnudo, le encanta. Y con el todo azul. Chupándole igual el piso. ¿Qué es eso rosa largo con textura que está ahí? Todo blanco de coca. Ay, manita. Ay, manita. Otra moneda. Espera que su parte tiene esas cosas. Que esperosa larga rosa con puntas que tiene ahí. Ay, ¿qué es eso largo? Mira, ahí salieron todos los dildos. Mira, ¿a qué está jugando este niño? Ah, el princesa. Sí, es una nixta. Fíjate, ella es menos narcisista y egocéntrica, ¿eh? Sí. No tiene nada con su nombre como mayo. No, no tiene una corona. Sí. Vamos allá, se ve peligroso. Que sale un chingo de sangre. Mira, hay una luz morada. Sí, seguro por ahí es el camino. Mira, te puedo esconder. Mira, hay unas gemelas. Hola, Richie. Ahí estás, eh. Ven a jugar con nosotros. Ya, te cargó la verga. Sabía que estaba a puerta. Ahí está Cleotilde o no sé qué. No, si la maté eres la Petunia. Pero tenemos aquí mi huésped más digno. Justamente iba a buscarte, perra. Que te fuese tu habitación y soy tu hijo. Me sueño. Qué día tiene difícil. En aliento, dígame. Tienes sueño. Tú eres la Petunia. Qué fortuna la mía. Tienes tantas ganas de hacerlo. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? Vea. Vea. Ven aquí a Cleotilde. Intensamente. Es un ejemplo a seguir. Es un verdadero genio. Por esta razón. Es un gran placer para mí presentártelo. Así es, Luigi. Espero que te sorprendas. Es Mario. Porque el señor es el número de primer cuerpo. Guaaaaaaaah. Es una sorpresa, Luigi. ¿Se acuerda de mí? Soy yo, eh. ¿Qué haces? Un estudio... Por acá la hace como freezer también. Tiene freezer en Sonic. ¿Cómo se tía? Como... Se logre huir. La dueña de la tecnología. Que buena ser que tú me tenías. Jamás me imagino que lo andría a ser de cualquier manera y si te lo crees. Y ahora nadie es camarada de tu mesa. La pregunta, me refiero a atraparte de aquí Encuadros Encuerados Encuerados No pongas esa cara aquí Mejor alégrate por la reunión Te ha trocado para ti Pues es bueno pintando Oye, ¿qué pasa? 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 Un taje de bora ¿Qué te parece? Son verdaderas obras de arte ¿No crees? ¿Qué te preocupes? Casi no te escucho Tiene que hablar acá No me dejó oler Tú también te vuelves un cuadro culero A la verga No, 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 no Ya me perdón todo ¡Ay, nenita! Están putadísimos ¿Pero por qué no corres normal? Cabrón, corre decente Pues así como yo ¿Qué quieres? Este pollo de nadie te quiere ¿Qué madre? No mames Ya no está a la verga ¡Ay, no! ¡Ay, no! Saca un bigote gigante doble con taladro Oh, no Ay, ¿qué prefiero? ¿Aventar de puraí o que me maten? No, no, bien Bye Ah, bueno Tiene un buen pretexto Para no que sea verdad ¿Qué vuelve a aparecer ahí? Regis, la mansión tenebrosa 3 La casita del terror 8 Versión remasterizada Órale, se ve bien chido El verdadero logo se revela La mansión de Regis 3 2 2.5 2.8 2.8 2.8 remakes ¿Sabes que Kingdom Hearts 3 empieza con Kingdom Hearts 2.9? No mames Sí, es como un prólogo así en mamón Que lo llamaron 2.9 Sí, mamá Por eso no le fue bien ese juego ¿Lo jugaste? Lo quiero No les gustan esos fritzes que suenan Sí Uff Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade Donde tal vez salvemos a nuestros amigos Y no sé el prólogo Mamma mía Bye ¿Qué prólogote? Mientras Les dejamos con Muy bien Muy confundido ¿Cómo considera su aspiradora? Ah, no mames Bye ¿De dónde sacó su lámpara? Se la me... Se cayó Se cayó Se cayó Va, va, va Bye